has fracasado alguna vez a la hora de querer perder peso estás ahora mismo intentando perder peso con la alimentación y no lo estás haciendo todo lo bien que te gustaría quédate a ver este vídeo porque te voy a hablar sobre cinco errores muy comunes que no debes de comentar de cometer con la alimentación si quieres perder mi nombre es nacho soy dietista nutricionista en fisio clinix bilbao y hoy quiero dejarte muy claros cinco errores comunes que yo veo en consulta que realizan mis pacientes para que tú con tu búsqueda de pérdida de peso mejor dicho pérdida de grasa corporal no cometas y puedas lograr tus objetivos antes de todo tenemos que tener en cuenta de que gran cantidad de personas que empiezan una dieta un protocolo o algo para perder peso fracasan y es que 4 de cada 5 personas es lo que estableció la sociedad española para el estudio de la obesidad determinó y es que es una gran cantidad de personas porque porque no nos adherimos a lo que debemos de hacer porque no nos fijamos en algunos valores porque no le damos la importancia necesaria algunos aspectos porque lo hacemos a nuestra bola y no dejamos que nos ayuden eso es lo que vamos a hablar hoy entonces primero de todo como he matizado antes nuestra composición corporal no nos la determina simplemente el número de la báscula nos la determina nuestra composición corporal que es masa muscular masa grasa agua minerales y proteínas por lo que siempre nuestro objetivo ha de ser el de perder grasa tal vez la báscula no se mueva pero tal vez sí que estemos perdiendo grasa porque porque tal vez estemos ganando masa muscular se tendrá una recomposición corporal que aunque es muy complicado en ciertos casos ocurre por lo que no nos fijemos solamente en el peso tenemos distintas maneras de poder medir esa composición corporal con antropometría pliegues perímetros o con bioimpedancia máquinas que nos pasan una corriente eléctrica a lo largo del cuerpo y viendo distintas densidades distintas densidades podemos ver qué tipo de composición corporal aumentado o ha reducido o se ha mantenido ahora bien vamos a hablar ya sobre los errores que se suelen dar en estos casos el primero y fundamental no realizar un déficit calórico que a qué nos referimos con realizar un déficit calórico a que consumas menos energía de la que gastas tú a lo largo del día gastas energía de tres modos primero el metabolismo basal de tu cuerpo va a gastar energía es decir todo aquello que tu organismo genera de manera inconsciente esa frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria reparación de tejidos todo aquello que te mantiene con vida es decir tú puedes estar tirado en la cama sin moverte que tu cuerpo va a seguir gastando energía es ese gasto metabólico luego tenemos el gasto asociado al ejercicio físico cuanto más ejercicio hacemos más gastamos y luego tenemos el gasto asociado al efecto termogénico de los alimentos lo que viene siendo las digestiones ahí también se gasta energía estos tres factores sumados nos dan el gasto calórico total y lo que tenemos que hacer con la alimentación es meter menos energía de la que gastamos para qué para que nuestro cuerpo diga no me da la energía suficiente pero yo tengo unos depósitos de energía que son los que ahora voy a utilizar que son los depósitos de grasa si no realizamos este déficit calórico va a ser imposible que perdamos grasa va a ser el principal factor punto número 2 y en relación con el primero es que a veces no controlamos las cantidades no te estoy diciendo de que tengas que estar pesando todos los alimentos pero tienes que tener cierto control con las con los alimentos con las cantidades porque no es lo mismo que te comas 100 gramos de arroz a que te metas 250 aunque sea el mismo alimento te va a aportar por 2,5 las kilocalorías que el otro alimento por lo que un plato u otro puede variar mucho las kilocalorías totales que nos aporta en base a las cantidades a mí lo que siempre me gusta cuando empiezo con un paciente nuevo y me viene a consulta no empiezo nunca haciéndole pesar los alimentos empiezo con unos cambios cualitativos en la alimentación le damos más importancia unas cosas a otras y ese proceso en la mayoría de casos nos ayuda a ir consiguiendo nuestros objetivos luego hay en otros casos que tenemos que matizar un poquito más pues bueno vamos a utilizar ciertas cantidades vamos a utilizar ciertas otras cantidades por ejemplo esta foto de aquí el plato de harvard nos viene muy bien porque y es que ya este plato nos establece lo que debemos consumir de cada grupo alimentario tenemos los cereales es decir los hidratos de carbono en mayor medida la proteína saludable tanto vegetal como animal verduras y frutas consumo de grasa entonces ya es muy visual de cómo tiene que ser nuestra alimentación ahora bien hay casos y casos pongamos que somos un deportista que tal vez quiera seguir gastando energía pues tal vez el aporte de cereales integrales tenga que ser mayor porque yo lo necesito tal vez el consumo de frutas y verduras tenga que seguir siendo grande verduras y frutas y el consumo de proteína siga teniendo que ser elevado para mis demandas pero que esto en total haga que las kilocalorías sean menores de las que llegamos a con las que llegamos a gastar para que para conseguir ese déficit calórico por lo tanto va a ser importantísimo que organizamos de buena manera nuestra alimentación con las cantidades y si necesitamos llegar al punto de tener que pesarlo para verlo a nivel visual también pueda ser buena opción punto número 3 y esto es muy común olvidarse de todos los fines de semana yo lo voy haciendo bien a lo largo de la semana pero llega el fin de semana y oye a mí no me preguntes de la dieta malamente llamada o de esos buenos hábitos que quiero implementar y el fin de semana me desinhibo de todo y qué es lo que ocurre que podemos empezar a hacerlo bien a lo largo de la semana y entramos aquí en esta imagen vemos como de lunes a jueves estamos haciendo súper bien ese déficit calórico lo hacemos muy bien con la alimentación bien pautada ahora bien llega el fin de semana y que nos ocurre que aumentamos nuestra ingesta y qué es lo que hace que al final al final de la semana de los siete días estemos igual que lo que hemos gastado por lo que no vayamos a perder peso o mejor dicho como estamos hablando ahora no vamos a perder grasa por lo tanto no te voy a decir jamás que dejes tu vida social de hecho siempre te voy a recomendar que mantengas tu vida social pero que seas consciente del proceso que llevas detrás no vas a echar por tierra porque un día consumas fuera pero controla un poquito las ingestas intenta encontrar ese equilibrio con el que tengas esa salud mental que nos da los eventos familiares el ocio la gastronomía el placer que nos apoyan los alimentos junto con ese objetivo de hacer ese déficit calórico por lo que ten en cuenta siempre también los fines de semana que a nivel porcentaje de la semana de viernes a domingo pues estamos en un porcentaje muy elevado siguen teniendo la misma importancia que lo que haces de lunes a jueves punto número 4 no realizar ejercicio físico yo no soy la persona que va a recomendar qué tipo de ejercicio físico tiene que hacer pero si conozco los efectos beneficiosos que va a tener punto número uno y el que todos conocemos nos va a aumentar el gasto calórico es decir yo me muevo más mi cuerpo va a utilizar más energía para esa actividad física ahora bien fuera de que nos va a aumentar ese margen y vamos a poder comer más y va a ser más sostenible nos va a ayudar a mantener la densidad ósea osteopenia osteoporosis estoy seguro de que suenan esa densidad ósea baja más riesgo a fracturas evitar la sarcopenia similar a la osteopenia osteoporosis pero en el músculo la fragilidad de los músculos pero eso por qué ocurre porque no nos movemos no es como con la densidad ósea que el entorno hormonal sobre todo mujeres con el paso de los años pues beneficia esa reducción pero es que la sarcopenia ocurre esa reducción de masa muscular porque no nos movemos entonces el ejercicio va mucho más allá es calidad de vida nos va a aportar tantos beneficios ya simplemente fuera la composición corporal que incluso no tengamos que mejorar nuestra composición corporal debemos realizarlo y por último error que a veces cometemos de hecho muchas veces cuando empezamos con esa nueva motivación no ser flexible hay en ocasiones que llevamos un mes haciéndolo bien súper motivados no salimos los fines de semana y yo digo para necesitas tener una vida normal con unos objetivos pero que por lo que lo que estamos buscando es generar unos hábitos que cuando acabes llegues a tu objetivo objetivo de peso que yo siempre el peso ideal digo que lo de ideal me parece una auténtica basura dios un peso con el que te encuentres a gusto que sea saludable y que sea sostenible del mismo modo sostenible tiene que ser tu alimentación tienes que encontrar un equilibrio tienes que tener un aprendizaje detrás no te tienes que fustigar porque un día te haya salido de la norma que estás haciendo últimamente tienes que ser flexible por lo tanto si crees que puede haber otro error que cometemos de muy habitual déjalo en los comentarios si tienes cualquier duda o quieres simplemente darnos información extra déjalo en los comentarios un saludo si quieres ver el video si quieres ver el video